Monopoly y Super Mario unen fuerzas en el nuevo juego Monopoly Gamer de Hasbro Gaming. Mario, Princesa Peach, Yoshi y Donkey Kong están aquí. Cada token tiene poderes especiales para luchar en el tablero, pero ten cuidado. Sus viejos enemigos también están aquí. ¿Serán suficientes tus poderes para derrotarlos? Juega para alcanzar el puntaje más alto en el nuevo Monopoly Gamer. Vive tu juego, Hasbro Gaming. Vive tu juego, Hasbro Gaming.